Estamos en el evento de Tecnovation Girls Chile, en donde se están presentando las niñas que estuvieron en un año de mentoría para que aprendieran a programar y a diseñar sus propias aplicaciones móviles. Vayamos a ver ahora los pitches de las niñas. Van a ser seis proyectos, de las cuales van a salir ganadoras cuatro. Acompáñame ahora. Estamos entrando aquí al auditorio, donde se van a dar los pitches de las niñas, así que, acompáñame. Les quiero presentar también al caballero Rodrigo Vitram, quien de profesión es diseñador industrial. Actualmente es dueño de la empresa Kappa Packaging, donde desarrolla paques de valor agregado, además con un enfoque en la experiencia del cliente. Rodrigo es coach ontológico y está internacionalmente certificado como Business Mentor. Lo certifico. Y realizando múltiples consultorías, tanto corporaciones como empresas y emprendedores. Bienvenido, Rodrigo. Tenemos una jueza nueva el día de hoy. Creo que me acompaño por primera vez. Ella es Alcharte Matezons Santa María. Hola. Y trabaja en Endeavor como responsable de la selección y portafolio de startups de Life Sciences, además de co-liderar los programas de aceleración de las industrias Artec y FinTech. Viene de Bilbao, país vasco en España, y es economista con máster de innovación e internacionalización empresarial. Y por último les quiero presentar a Maquerena Padre. Hola. Y Ana es mi esposa, quien está con nosotros en varias ocasiones, cuando me está diciendo que es nuestra regalona. Y ella es ingeniería civil industrial, MBA de la Universidad Católica, es deportista y es mamá de dos. Con casi 20 años de experiencia en el trabajo del mundo del retail, consumo masivo y de la banca. Desde el 2014 fue la directora de marketing de Scotiabank y hoy en día se desempeña como Chief Grow Officer en Algrama. Bienvenida a Maquata. Muy bien. Y ahora vamos con las instrucciones de lo que vamos a hacer hoy en el concurso internacional. y que la evaluación internacional es independiente a esto, así que tienen que seguir atentas a su proceso y estamos seguros de que van a haber muchos equipos que van a quedar al menos en los primeros 100 mejores del mundo. El día de hoy vamos a partir con la categoría Junior en este segundo bloque y cada equipo va a tener 4 minutos para presentar su pitch. Cristóbal, por favor. Tenemos un caballero que tiene tarjetas rojas y tarjetas amarillas. Cuando les queden 3 minutos, 30 segundos, Cristóbal les va a levantar la tarjeta amarilla para que sepan que al menos les quedan unos 3 minutos de pitch. Y cuando faltan 10 segundos para acabar su tiempo, Cristóbal les va a levantar la tarjeta roja. Así que le pido a los participantes que por favor estén atentas. El primer equipo se acerca. ...formado por Tania, María José, Crisna y Maite. Y hoy día les venimos a hablar sobre nuestra aplicación Ecofinino. Todos tenemos esto en nuestros bolsillos. ¿El por qué creemos que se puede hacer el cambio con esto? La tecnología es la base del mundo. Esta es fuente de poder, inteligencia e inspiración. Y podemos usar esto en nuestro favor. La ODS con la cual trabajamos es Acción por el Clima. Por eso decidimos crear Ecofinino. Pero antes de enseñarte nuestra aplicación, ¿qué fue lo que nos llevó a crearla? Al iniciar este proceso, investigar, consultar y comenzar, logramos identificar los siguientes problemas. El factor principal es el cambio climático. Este cambio climático es causado por la gran contaminación, por las acciones humanas y por la poca conciencia con respecto al poco daño que le hacemos a nuestro hogar, que es lo que perjudica a nosotros mismos. ¿Cómo hacer un cambio? Hoy en día podemos encontrar mucha información, pero no sabemos cómo llevarlo a nuestra vida cotidiana, ya sea por falta de tiempo o motivación. Necesitamos una encuesta y gracias a los resultados de esta, podemos deducir que el 84% de las personas encuestadas está interesada en una aplicación que ayuda a cambiar sus hábitos nerviosos. Además, dice que el 97% de los encuestados quiere cambiar sus hábitos por unos más empáticos con el medio ambiente. La solución a los problemas que encontramos es crear hábitos conscientes y no dañinos. Por eso creamos nuestra aplicación. Esta cuenta con 30 retos para realizar durante un mes. Incluimos un tutorial para la gente que se maneja menos con la tecnología, un foro para poder interactuar con los usuarios y una sección para poder contactarnos en caso de tener problemas o dudas. Además de tener un diseño sencillo para poder usarlo todas las edades. Nuestra competencia en el mercado son nuevas aplicaciones. Nosotros encontramos tres competencias, las cuales son desafío ambiental, detener app y metas sostenibles. Estas todas contienen noticias, channel, calculatoria de carbono y algunas recompensas. Nosotros encontramos fallas, las cuales son muchas preguntas, difíciles de usar y no explica cómo cumplir los retos. Nuestro plan de mercado es el que queremos asociarnos con marcas. Nosotras le damos publicidad a cambio de que ellos nos den objetos, productos o dinero. Estos pueden ser utilizados como recompensas para los usuarios al completar los retos. En Planes a Futuro queremos colocar un mapa. Este es para los usuarios para que marquen puntos de reciclaje o puntos de encuentro. Para que intercambien cosas que ya no utilicen como libros, ropa, etc. Como pensamos que poner el tutorial solo sería muy aburrido, decidimos crear un personaje para la app. Este es Mr. Terra. Él es el planeta del futuro. Vino en un viaje en el tiempo, ya que el planeta del futuro muere gracias a la contaminación. Así que decide ayudar a concientizar a la gente sobre esta para que el mundo siga sobreviviendo. Mr. Terra es el encargado de dar el tutorial de nuestra app, además de ser el representante de esta. Nuestra aplicación se llama Cofino, gracias a Mr. Terra. Queríamos hacer un diseño sencillo y agradable para gente que ocupara nuestra aplicación. Así que decidimos hacer un mundo con diseño fino y elegante. De ahí salió Fino. Después decidimos ponerle dos N, porque al separar Eco Fino suena Eco, Fin y No, ya que no queremos ponerle fin al ecosistema. No queremos medio ambiente, ¡Lo queremos completo! Gracias. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Yo vengo del mundo al grano, donde desde siempre empezamos tratando de cambiar el móvil de consumo para poder soltar su pensamiento. Entonces, me encantó lo que presentaron. Tremendo trabajo. Me encanta la preparación de ustedes, cómo se presentaron en el escenario, la confianza, cómo aplicaron el proceso, etc. Yo creo que en el modelo de negocio puede empezar también, no sé, va a tener la atención de la municipalidad, cómo la municipalidad también, cómo el organismo público se puede sumar en la institución. Pero lo más importante, yo creo, es crear comunidad. Y cómo en su app reúnen a los distintos actores, a los consumidores, a las personas, cómo se puede crear comunidad dentro de las municipalidades, dentro de las instituciones, etc. Y una cosa que es súper activo también es la gamificación, de cómo pueden hacer competir y de repente mostrar cuánto, no sé, el CO2 se emitió en una comuna o en otra otra, cuánto plástico se ha ahorrado. Entonces, también es una forma, de alguna manera, de fusionar a la gente. Y la creación del personaje, creo que es fundamental, pensando en los niños. Si bien dijimos que era para todos, yo creo que los niños son los que pueden cambiar el móvil de consumo más rápido, e inspirando también a las familias a hacer eso. Así que, la utilización es tremendo trabajo. Muchas gracias, Mata. A mí me ha encantado, o sea, me parece un proyecto súper súper lindo, se nota que lo habéis puesto muchísimo cariño. Estoy de acuerdo con lo que decía ella, un poste de la Mr. Pierre, o sea, Mr. Pierre, o sea, Mr. Terra, Mr. Terra. Pero, o sea, me encanta, excepcional. O sea, me encanta que tú tengas como el bigote. Me parece maravilloso. Me hace mucho sentido que habléis, o que de alguna manera que conozcáis otras dos startups es que hacen algo que tienen que ver en términos de un poco el público objetivo y el modelo de negocio, que una es B3F, que imagino que lo conoceréis ya, que igual es más o menos famosa, que otorgan dentro de las empresas, o sea, otorgan a los trabajadores de cada empresa un montón, como un paquete de beneficios, que temas, por ejemplo, de meditación, de deporte, así como para que mejoren su calidad de vida, y también se mete mucho un tema de sostenibilidad que creo que podría, de alguna manera, serviros a hablar con ellos como para ver un poco hacia, o sea, como poner a como mentores a hacer algo plazo y otros Woodmill, que es una startup que llevamos un año operando, pues está trabajando súper bien y también está enfocada en temas de sostenibilidad y sostenibilidad, que creo que nos puede ayudar a hablar con ellos dos de cara a que ellos sean como mentores a largo plazo porque creo que tiene mucho potencial lo que estáis haciendo, me gusta mucho. Y me gusta también el tema de tutorial para la gente mayor porque eso al final hace poco como que se amplíe el licho de mercado, como que no estás solamente centrado en la gente como más joven, como que también lo estás integrando y tú, tú eras Daniel. Lo que te ha pasado a ti de que hace en blanco me ha pasado muchas veces, así que no, es una detracción. O sea, ya se ha pasado lo que estoy questionando, pero no ha pasado, no se ha pasado para todos alguna vez. Muchísimas gracias. Nicole, por estar también haciendo una consulta, decir que no les descanso el tiempo, también les felicito, ser el primero en exponer nunca es fácil, así que lo hicieron súper bien. Y esto que pasa donde realmente quedan en blanco, cuando vayan al final internacional tengan un plan B, es decir, no importa que no lo digas tal cual, apóyate en la presentación o que alguna de las compañeras sepa tu parte y puedan introducir. Eso se ve bien, a todos siempre nos ha pasado así, así que nunca vamos a jugar por eso. Siempre tengan un plan B en un plan C en caso de que pase en esta situación. Y quería saber si habían puesto a prueba esta aplicación con algún usuario y cómo cambiaron y cómo modificaron la habilidad del proyecto. Sí, nosotros a medida que íbamos quedando la aplicación le íbamos probando también un plan más bueno con la familia y con nuestras tutoras. ¿Cuál fue la última pregunta? ¿Cómo los principales cambios que hicieron en el momento de este diseño? Bueno, los principales cambios fue que al principio teníamos un diseño totalmente distinto y a medida que íbamos viendo cómo se iba desarrollando fuimos viendo como que tener nuestras propias ideas hacerlo más sencillo, un diseño más fácil, que todas las personas lo pudieran usar. También un nuevo crecimiento era de que al principio nos costaba un poco ponernos de acuerdo y a medida que fuimos creando las cosas nos pusimos de acuerdo más fácil y dijimos como ya, sabemos cuál idea es esta, la bambusa, si, no y así. Muchísimas gracias al equipo, por favor, otra vez. ¿Quién fue desarrollado en la sede de Biblioteca de Santiago? Ahí vienen las chicas. Y es así como damos comienzo a la presentación. Adelante. Hola a todos y todos, somos Daira Carter, Jara, Cerecoma y Sofía Sánchez, del equipo JATV de Tecnovation Chile. Hoy les presentaremos la aplicación que hemos desarrollado durante este año llamado Dabu. Ella es Marcela, Marcela tiene 34 años, es una persona normal como tú o como yo. Marcela teletrabaja, pero en las 20 semanas le gusta salir vaciar o ver a sus amigos. Marcela, Marcela con tantamente superjáquica y dolor de espada ya que por su trabajo pasa todo el día aceptada como la mayoría de ustedes. Marcela, aparte de tomar sus medicamentos, también toma vitamina y suplemento. Marcela se preocupa por su bienestar. Marcela pasa muchas horas en su celular ya que es su herramienta de trabajo y su medio de extracción. ¿Cómo puede ayudar a Marcela? A través de nuestra aplicación buscándola en la Marcela y asientos de usuario. ¿Por qué reedacta un medicamento hacia su problema? Con el día de vivir, la rutina y la responsabilidad desde todos los días es muy común que estos medicamentos pasen a los dios, generando una problemática que de manera superficial no parecía resultante tan breve, pero que en sí genera un gran impacto. Los adultos al estar ocupados con trabajo, familia o otra cosa simplemente olvidan de tomar sus pastillas. Al igual que adultos jóvenes y adolescentes estudian y optimizos. Así que, en 58 estudios de la encuesta de medicamentos 2017 afirma que el 58% de la población consume por lo menos un farmacólico. también estudios y del Instituto de Salud Pública muestra que los chilenos consumen por lo menos 1.8 millones de pastillas y aguas. Y de todos estos pacientes, uno de cada cuatro envió a tomar sus medicamentos. Así que sí, este problema es más grande de lo que se cree y debemos tomar de vida. El 100% de los pacientes han costado el 71% responde que sí toma medicamentos. Entrego 1 y 3 a día. 1 hora es frecuencia diaria. Es por esto que hemos trabajado y creado a la unario para que los clientes de su bello tengan la posibilidad de nunca vas a abrir a su medicina. ¿Por qué no solo poner un alarma en el celular? ¿Y por qué en otras aplicaciones las alarmas que ya vienen de nuestros celulares solo sirven para eso? ¿Qué es un alarma? Eso quiere decir que no haya registro o ponerse de tus medicamentos. En el mercado pudimos encontrar muchas aplicaciones que hacen lo mismo como MedControl, MedTherapy, MedSafe y DosGas. Pero no hay ninguna como Alarm Night. En ellas puedes personalizar cada medicamento como nombre, dosis, horario, temporalidad, entre otras. Alarmas cuyas características pueden ser elegidas por el usuario, vibración o sonido. Notificaciones minutos antes de la hora ya definida previamente por el usuario. Calendario diario y mensual de cada medicamento antes de un clito el cual permite llevar un registro y el historial médico de cada usuario. Cabe destacar que nuestra aplicación se marca en el objetivo 3, desarrollo sostenible, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Creemos que es importante para nuestros usuarios que esta aplicación sea de carácter y rápido. Pensamos poder sustentarla a través de publicidad relacionada a la área de salud tal como farmacias, convenios de salud e ISAPES. Para el futuro del proyecto esperamos desarrollar una funcionalidad que permita registro de horas médicas y exámenes para que cada usuario para así complementar y cruzar información con sus fichas médicas y sus medicamentos y sus controles médicos. Esperamos que disfruten nuestra aplicación y que todos y todas ustedes puedan utilizar la DEMLAC. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 Me parece super interesante, me parece que tiene un nivel de proyección, puede escalarse enormemente, estoy pensando en que Anar Life tenga una aplicación, digamos sea una aplicación de usuario, pero también tenga una aplicación para que te monitoree, hay gente que tiene tu kinesiólogo, hasta hay tratamiento de algo, la enfermera que está vendiendo las heridas de tu posoperatorio, pero hay toda una serie de servicios de salud que están alrededor de, digamos que son con la segunda derivada de esto, que podría beneficiarse de un sistema que está personalizado y que aumenta la interacción entre el paciente y el prestador de servicios que le está cuidando. Me gusta el camino de que sea una aplicación gratuita, no sé si necesariamente tiene que serlo, pero sí, evidentemente tiene mucho valor para la cadena de valor de la salud. Así que me gusta eso, me gusta la aplicación y la proyección que puede tener. Yo te pongo una pregunta respecto al nuevo negocio, habéis comentado lo de que sea gratuita, que sí que me hace sentido que sea gratuita, pero de cara a cómo monetizarlo, habéis pensado en vez de hacerlo mediante publicidad, lo que habéis comentado, lo que has comentado tú de ISAPRES o temas así, no como que insaculidad de ello, sino directamente tener una alianza, por ejemplo, con una ISAPRES o con alguna mención como Esqueja de los Andes, que tiene un foco muy fuerte hacia todos los adultos mayores, que es un público más o menos fuerte de esta aplicación, porque además si lo hacéis mediante una alianza, desde ahí ya podéis tener acceso a toda la información y a poder tener una mejor definición del público objetivo y de qué cosas requiere y qué cosas no. O sea, creo que podría ser buena idea que pensarais, si me lo negocio es mejor ir a cualquier parcelo o a la parte alianza, porque en la parte alianza podéis sacar, además de las lucas para poder mantener la operación, otras muchas cosas que son un poco más difíciles de acceder cuando estoy partiendo, como es todo el tema de la información y todo el tema de un web, o sea, prefirar bien el público objetivo. ¿Qué tienes, eh? Es muy bueno. Me gusta mucho el robot. Que de repente podrían instalar un modelo premium, o bien efectivamente hacer una alianza con alguna institución pública o privada que trabaje con usuarios y que ustedes tengan una oferta de valor adicional para esa aplicación. O sea, yo soy Marcela totalmente, en edad, en estilo de vida, y que se me olvida todo. Y tengo alarmas que me recuerdan mis medicamentos y aún así no me los tomo siempre. Pero además yo tengo muchas aplicaciones que me llegan notificaciones de salud o de cosas, y de repente sería muy bueno que no sé, si me llega una notificación de la aplicación de salud que yo tengo, ustedes vengan integradas y sean con valor agregado. Y ahí efectivamente entran a un usuario más masivo, ya tienen información, y ustedes ya ganarían recursos con esa alianza. Y si quieren seguir la línea independiente, pues quieren explorar un modelo premium, donde tienen ciertas opciones gratuitas, pero si yo quisiera acceder a los más personalizados, puedo pagar una suscripción mensual o cosas de ese tipo. Y por último, estoy impresionada con el nivel de memoria que tienen. Yo de repente pensé que lo estaban leyendo porque en verdad eran como, no sé, una radio. Felicitaciones, yo no puedo leer. Muchas gracias, felicitaciones, estuvieron practicando un montón para poder estar aquí hoy, así que ya eso a decir, me lo agradezco, por favor. A un equipo que desarrolló su proyecto en la sede de la Biblioteca de Santiago y se llama ILEARN. Por favor, invitamos a las chicas de ILEARN. Gloria y Valeria van a salir a exponer. ¡Uy! Ahí vienen chicas. ¡Suerte! ¡Suerte, chicas! Valeria y Gloria. Ahí están las niñas. Valeria es la de falda y Gloria es la de camisa cuadritos. Así que ellas son mis niñas mentoreadas en TexNovation Chile. Estuvimos trabajando todo un año para esto, así que vamos a ver todos los sábados. Vamos a ver el resultado. Hola, somos la Team MAPS Start y hoy vamos a contarles sobre ILEARN, una app para la educación. Como todos sabemos, 2020 fue un año difícil. Unesco estimates that 90% of the world's school-aing children and adolescents have had their education interrupted by the pandemic. It's been that the situation was no different, and thus motivated the origin of the Upstart team and the interests of contributing women out to the solution of somebody's problem. We surveyed 57 people, including students, parents, and teachers. 96.5% consider that students do not learn more with online education. 78.9% consider that teachers increase the workload facing online education. This is where we come in. Hi, I'm Gloria. I'm 15 years old, and I'm from Santiago. Hi, I'm Valeria. I am 12 years old. I am from Venezuela, and I live in Chile. We created iParent, an opportunity for schools where users will be teachers, students, and differentiating factors, parents. We respond to the UN's Sustainable Development Goal number four, quality education. Now let's go through our app. The login is simple, and the user will do the profile that corresponds to them to have a more personalized experience. As you can see, all those things are similar to each other. Now, our differentiating factor. Parents. I learn will allow the parents to actively participate in the child's educational process. Some important tools we offer are the Difficulties button. This gives constant feedback to the parents about what their child is struggling with in school so that they can receive the help they need when they need it. We also offer the option to view the student's grade, as well as the chat button to communicate with teachers in case of any questions. If we go to the teacher's point of view, we can see that to hold online meetings, we even get external online meeting servers, like Zoom or Meet, to facilitate connection to classes. Or competition. Or competition. I learn this unique today's target audience and focus on Latin America. There are similar apps to teach me in Superdiver Schoology, but all of them are of teachers and students only. During the construction on this program, we used different platforms like Funkable and Figma. We believe that application is a contribution to face-to-face education and online education. And that it can be implemented in schools and the public and private sectors. Gracias. And remember, if I learn, you can too. Wonderful! Mr Huin! Thank you. Thank you. Thank you guys. We're good. We're good. You're great. You are great. They're amazing. They're very good. They are my girls. What do you want to get to get home to get home to get home? Back, I'd like to say what if you want to get home in there? In the end, you didn't. You can do. i'm not going to do it in english, but congratulations i'm an easy one of you from understates you've seen how much passion you have en las instituciones de chicas creo que tomaron una temática que claramente nos afectó a todas las familias que tenemos niños que estudian también adultos que estudian entonces me encantó lo que hay que hacer acá el factor de colocar los padres también o sea, me pasó y lo empezó todo que cuando lleno online efectivamente no habíamos seguimiento si bien nuestros hijos estaban trabajando y estudiando al final del trimestre y eso pasa en presentar también te das cuenta cuando hay un problema y quizás en un tarde es tres meses donde podrían haber hecho algo como padre o madre en ayudar digamos a un hijo así que me parece espectacular al final también la educación es la responsabilidad del alumno es la responsabilidad de los profesores y también de los padres para los padres no podemos resultarnos dependiendo de la educación y poder apoyarlo al final es hacerse un tiempo para apoyarlo y esta paz te va a permitir claramente identificar a qué personas apoyarlo el reparto de un poco el nuevo negocio entender un poquito cómo se va a financiar esto si quieren explicar si estás a todos los puestos el último sí, 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 no te debas mire, más que nada por el tiempo no lo hicimos pero nosotros trabajaríamos directamente en casos de colegios particular sancionados en Chile o privados trabajaríamos directamente con el colegio nosotros aprenderíamos nuestro trabajo con un producto ellos pagarían ya sea una cuota mensual o anual por incrementar nuestro producto en sus altos clases y como decíamos esto puede servir para la educación presencial o la educación en la vida porque el feedback es importante en cualquier caso en realidad yo creo que me gusta mucho el proyecto hay igual como por poner como un punto así hacia largo plazo probablemente en los momentos pregunten cómo vais a sortear cuando ya deje de ser tanto online y empieza a ser un poco más o sea probablemente hay sí que os pregunten ya de cara a la proyección a largo plazo si tenéis algún tipo como o sea como algún de alguna manera como pivotearlo o como centrarse en un hecho más específico o lo que sea eso es bueno probablemente os lo habrán preguntado ya habéis podido preguntar y esto es una buena pregunta por si la queréis responder ahora oye felicidades por el inglés que haces tantos ¿eh? porque más habéis salido aquí directamente o sea la relación es que estábamos aquí bueno para responder el tema de financiamiento futuro como ya decíamos esto es una idea que puede funcionar en el proceso esencial igualmente porque el feedback que le mandan a los padres es algo que nosotras no hemos visto en el mercado o bueno en el caso de uno de nuestros competidores que es Schoology se lo daban que hubiese la explicación en las órganes de Tinder entonces era un feedback súper muy general como se portó bien y en realidad eso no me ha ayudado mucho la explicación atienda colegios de Tinder hasta Chile Cuarto Medio incluso se podría ocupar hasta la universidad para dar feedback sobre algún trabajo sobre algún tema X entonces a futuro nosotros claro en el caso del colegio público hablando de financiamiento podemos trabajar con municipalidades o con quien sea el encargado de financiar los colegios con nuestro proyecto nosotros implementamos esos colegios y claro este tema de feedback que es como la base o lo más importante puede funcionar que es lo más importante que es lo más importante que es lo más importante muchísimas gracias por favor dale un aplauso a los bravo las mamás acá están las mamás excelente a ver vamos a dar unos minutos para desinfectar los micrófonos tenemos una introducción especial de estar aquí con nosotros desde Temuco viene el siguiente equipo este equipo pertenece al liceo comercial de Temuco que es uno de los colegios donde impartimos el programa de Provision University en el aula de Tecnología y María Alejandra estuvo trabajando todo el año con su profesora madre en el proyecto así que le damos la bienvenida al proyecto al proyecto Petzling adelante buenos días mi nombre es María Alejandra María Anticheo tengo 14 años vivo en la comuna de Padre de las Casas estudio el liceo comercial de desarrollo de Temuco y hoy les voy a hablar de mi aplicación PEST hay miles de perros abandonados en Chile se calculan 343 mil animales callejeros entre perros y gatos según las cifras entregadas por la subsecretaria del desarrollo original y va en aumento les contaré una pequeña historia tengo un vecino de mi sector llamado Juan Domingo él actualmente tiene 11 perros y 8 gatos con todas sus vacunas pero todos estos animales fueron adoptados de la calle ya que él vive cerca de la carretera y ahí meses tras meses siempre votan animales aunque se hagan denuncias nunca se encuentran a los responsables y la pregunta es ¿por qué sucede esto? ¿habrá una manera de disminuir el abandono de mascotas? por eso te presentamos PEST ¿qué es PEST? es una aplicación para las mascotas y su dueño donde tenemos como visión ser la aplicación de mascotas más descargadas de Chile y misión ser una empresa dedicada a disminuir el abandono de mascotas en Chile característica es un servicio de red social significa que el usuario podrá subir publicaciones de que quiera adoptar una mascota o que si se le perdió su mascota suba una publicación a nuestra app así se hace más viral y facilite la búsqueda mejorar la comunicación entre la mascota y su dueño esto se logra gracias a la información que te va a hacer entender al dueño que con amor puedes entender a tu mascota servimos a lo de ese de salud y bienestar y reducción de desigualdades entretenimiento ya que igual en esta app podrás subir memes y videos chistosos sobre las mascotas así incentivamos a más personas a adoptar una mascota es fácil de usar y es gratis ¿por qué PEST? y no otra aplicación ya que también se ha usado de emergencia o de entretenimiento tenemos planes a futuro y esta es la alarma guardó esta alarma consiste en que el usuario la programará y este le avisará cuando paseara su mascota e igual como vaya evolucionando en un app haremos chale y desafíos que el usuario podrá hacer sus mascotas y ganar premios ¿a quién va dirigido? va dirigido a todas las personas que tengan entre 13 y 60 años obviamente siguiendo algunas reglas y estas son no subir contenido obsceno no subir imágenes agrediendo a un animal que esta aplicación fue creada para poder facilitar la adopción de la mascota y su dueño así no está prohibido vender las mascotas entre otros mi modelo de negocio bueno mi modelo de negocio está unido con la tienda que tendrá mi aplicación significa significa que tendrán la tienda mi aplicación y esto pymes o pequeñas empresas que se especialicen en alimentos o comida o accesorio para las mascotas puedan vender sus productos en mi dieta obviamente pagando un pequeño monto de dinero este dinero igual será utilizado para los premios de los challenge y los desafíos para concluir lo que me incentivó a hacer esta aplicación es la cantidad de perros y gatos que hayan mandado en Chile que de querer adoptarlos a todos pero no tener los recursos para cuidarlos la historia de Juan Domingo que a pesar de todo él le da el amor suficiente a todas sus mascotas que de donde yo vivo siempre botan y botan perros y gatos como si fueran basura por esto y mucho más cree PESC PESC un aparatito un mascotario muchas gracias a mi me gustó porque tenía un meme en un gatito ese fue el engancho mentes básicas bueno muchísimas gracias María Alejandra felicidades y ahora quiero invitar a los jueces a participar sé que Nicole en la ronda anterior no me cansó a comentar así que me gustaría que me lo quiera a ella sí no puedo ser tan objetiva con esta presentación porque yo recono perros y justamente ahora estoy voy a hacer hogar temporal de otro perrito y y como empiezo a seguir a estas páginas de publicaciones que me rescatan se me llenaron las redes sociales de publicidad de organizaciones que rescatan animales entonces yo sigo a todos y ahora me siento culpable porque vi que hay muchas más y digo ay igual sí o porque ayúd a una y no a otra ¿cierto? entonces creo que esta aplicación responde a una necesidad muy real que hay en día de animales abandonados de grupos animalistas pero que todos son como independientes cada uno se ayuda a sí mismo y así acompaña de donación pero de repente sería muy útil que estuviera como de repente centralizado en una aplicación yo sería muy usuaria creo que podría explorar la línea de aliarte con las fundaciones que existen hoy día sobre todo para no tener que hacer ese esfuerzo de conseguir como los primeros casos de clientes y ellos como reciben donaciones quizás podrían tener una suscripción económica para publicar a grandes manitos que están siendo casas terrestales y y otra cosa es que también Susei está haciendo muy usado por el servicio de animales perdidos y animales encontrados entonces yo cuando encuentro animales en la página los subo a C y así encontrado a veces a su dueño entonces creo que y veo gente que dice oye eso no es una emergencia como la única gente que reclama entonces creo que sería una muy buena aplicación definitivamente yo la usaría felicitaciones por haber identificado un problema que existe en tu entorno o sea lo vistes tú se te ocurrió una solución y creo que que le puede dar como muy buen para el gato con esta aplicación así que felicitaciones me gustaría verlo en el mercado y hora de establecer gracias y hoy tengo una pregunta ¿tú has hecho todo esto sola? o sea tú sí ole porque y vamos a salir aquí como sola porque parece genial estoy súper de acuerdo con lo que decía Nicol o sea yo ahí en España tenemos una perrita que adoptamos que está también en la calle o sea que también público target total y así como consejo porque al final cuando tienes este tipo de de emprendimientos siempre está un poco como el tema del huevo o la gallina de cómo cuando tienes como algo que tiene tanto como que ver como con una comunidad cómo consigues la comunidad si tienes que primero conseguir la comunidad y luego consigues por ejemplo en este caso las marcas o las cimes que te ayudan a monetizarlo como cómo haces que las dos cosas convergen a la vez ahí vos podrías plantear también que no sé en los comentarios de los comentarios esos y vos no los escucho como de alguna manera lo que se llama más como el inbound marketing como tú generar contenido de como todas las cosas que por elante tú ya sepas mucho de cómo cuidar las mascotas de cómo saber que una mascota está enfermando o sea todo lo que tiene que ver con todo esta o sea como generar como este contenido que tu público objetivo va a apreciar porque va de alguna manera o sea vas a generar como más como ese engagement como que quieran como está o sea que al final encuentren algo útil en tu aplicación a pesar de que todo va a llevar a tantas pymes o lo que sea o sea de alguna manera podrías utilizar eso también que probablemente tienes mucho que explicar y mucho que contarnos para intentar hacer como ese como un push inicial pero felicidades ¿eh? muy muy bien muchísimas gracias hemos terminado con una ronda de retroalimentación si tienen alguna pregunta para Alejandra y Ud se la pueden dejar en el formular y después nosotros se la podemos hacer llegar muchísimas gracias felicidades aquí está Emily hi my name is Emily and I'm 14 years old I am very grateful right now for the fact that you're taking your time to hear me out let me start with a question have you wondered how many young kids have no access to occasion or the probability of finding a job for a new future well that's how Skyling was born a multi-performing application based on education and poverty facing the two weak consequences for price deprivation of your food to kids according to the UNICEF it estimates about 356 million kids living in poverty before the pandemic with the lack of educational support which would have increased throughout the years and will continue to do something not fast for this reason I have created a non-profit app that will spread your ideas born with the hope of offering free first level education or even more advanced for anyone and anywhere we want equal opportunities regardless of gender choose the status and where you live we want to provide this to ourselves and to the world for our generation our proposal is unique different and divergent we'll be able to unify the efforts of hundreds of people and by that we'll be capable of making a solid app our users will have the option to determine the level of understanding throughout their classes where their progress is safe register and progress so they can see how much they have improved throughout the time people who like to have a taste of 16 different classes where we're able to contain a diversity of educational games same social media and forth where we can talk with more inside users and don't even forget special support from our team where we can help you with teachers psychologists and technical support 24x7 our app will be free and accessible from any kind of OS Android Apple Linux and Web in the long term we will also build special devices with the device Arduino and Linux concentrating our users with no phone technology or any internet connection at all so we can study anywhere without complications as you can see my prototype is based on a dynamic visual which does know for our students and keeps the motivated it's based on our students' preference and what makes them more comfortable according to our polls all of this was made by the tactic of breakouts which facilitates our protector information also I check all the records of Funkoble and I reapply all the codes that I found more suitable to perform in our app such as color preference educational videos and even so sounds while the users interacting with our app so they can stay engaged at all times and don't forget to mention we already have 36 program screens already to use connections well in the future inside we also want to work on a connector from database and photos and camera so it can be registered in usage information as part of the hardback and program all of this you might be wondering why should we care or why should we care about our next generation's life isn't it too early well early is a good turn to the side that we care and that we are aware of the problems that we face today and that we want to find solutions to change it so help us help us grow and influence more people to have the same opportunities and free access to them fighting for skyline thank you thank you thank you thank you to Emily and I would like to thank you to Rodrigo that's the one who stayed with me in the past and also to Macarena so that anyone else can apart of here well well there 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 I love I love it's super interesting this visión hiperglobal, hiperacceso sin ningún tipo de limitación. Me preocupa cómo vas a resolver las diferencias culturales, porque cómo vas a generar los contenidos si son infinitos. Y tienes diferenciaciones regionales, culturales, etc. ¿Cómo vas a lograr eso? Porque si la plataforma que entrego tiene un estándar, puede perder valor. Ese elemento diferenciador es el que me preocupa a mí resolver para poder hacer que, o sea, pensar nuevamente, actuar localmente, básicamente. Lograr esa combinación. Y me parece que es una plataforma súper interesante para llevar contenidos, para hacer acento en ciertas materias, para poder ayudar a gente, para poder focalizar, hacer selecciones, hacer diagnóstico y asistir puntualmente. O sea, que es importante desarrollarlo. ¿Entiendes? Sí. No sé si quieres comentar, que es lo que lo digo, que es lo que estamos en Perú. ¿Qué más? Sí. Bueno, estábamos viendo sobre el lenguaje y todo eso, que estamos viendo que ahora, por ahora, ya que estamos viendo Chile y todo eso. Pero antes, también que hay un lenguaje como chino, inglés, otros idiomas, así para que cualquier persona pueda interactuar, pueda tener todo el contenido que necesite. Gracias. Oye, Felicidades de la Conversation, es un increíble trabajo. En Amazonoka que hiciste muchos trabajos, muchos trabajos de la personalización, de los contenidos, o sea, tremendo profundidad en ese aspecto. La única duda es que se utiliza el que no tiene acceso a colegios, o se utiliza como un complemento. O sea, este es el que no hubo respecto. En cualquier modo, porque queremos hacer como, por ejemplo, que todos tengan acceso. Por ejemplo, hay personas que no pueden tener tablets, ya que no pueden tener la plata para pagarlo. Así que queremos usar el device Arduino, o Linux, que podría ser como otra plataforma para poder estudiar, y que tengan todas las cosas que necesiten. Perfecto. Y la otra pregunta es como el modelo de negocio. O sea, ¿cómo pensabas entender esto? ¿Es también como el otro grupo? ¿Esto? ¿Cuál es la...? Sí. En algunas partes, el prototipo sale como un banner, cuando hay anuncios, ahí se pueden poner anuncios. Y también hay cosas que son como, puedes unlock characters en avatars, así puedes personalizar tu perfil. Y algunos no son todos gratis. O sea, obviamente, lo vas unblocking cuando vas estudiando, o llegas a un cierto punto, donde te dicen como, ah, tengo un regalo, ya. Y bueno, en esa parte, la gente puede comprar, pero tampoco es como lo necesario. Y bueno, también pensamos como innovar organizaciones, queríamos que nos ayuden, así podemos hacer como algo mundial, algo global. Perfecto. Bueno, la gente tiene un tremendo trabajo y súper enfocado en el problema de desarrollo de la universidad. Y también por trabajar los órganos. Muchísimas gracias. Gracias, Emil. Y gracias a todos. Vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan ponerse al día con sus evaluaciones. Pueden bajar con calma, respiren. Ahí están las chicas bajando. Le quiero dar la bienvenida al equipo Basic Ask. Perdón, la aplicación Basic Ask. Y el equipo de las chicas súper poderosas. Bienvenidos. Hola, somos Cami y Elisa, súper poderosas. Durante el año 2021 estuvimos trabajando en una aplicación muy importante para nosotras, llamada Basic Ask. La pobreza ha sido un problema que siempre ha afectado al mundo. Durante el último tiempo se ha visto acentuada en nuestro país debido a diversos acontecimientos ocurridos, como el estallido social y la pandemia. Lo sucedido afectó a miles de personas en Chile y el mundo, dejándolas sin trabajo, terminando en situaciones vulnerables y de escasez de recursos. Conmovidas, por este problema y respaldadas por las estadísticas que confirman esta unidad, nos dimos cuenta que 44% de los hogares de Chile no tienen conexión fija a internet. 8% de la población vive en un hogar sin acceso a agua potable y o baño. 26% de la población de América Latina y del Caribe no tiene acceso a agua potable que satisfaga los OEDS. Y según la encuesta CACEN en Chile, la pobreza aumentó un 10,8% debido a la pandemia. Así fue como naciste IDEA, enfocadas en el objetivo de desarrollo sostenible para la erradicación de la pobreza, que busca que todas las personas tengan los mismos derechos y accesos a los servicios básicos. Con el apoyo y ayuda de Tecnobich en Chile, creamos Basic Ask. Una aplicación móvil que tiene como objetivo conectar a las personas interesadas en ayudar con quienes necesitan ayuda, mediante el pago directo de servicios básicos, luz, agua, gas, internet. Esta aplicación es una buena manera de resolver el problema anteriormente conocido, ya que es una forma eficiente y práctica de colaborar en el ámbito financiero de la comunidad, con un enfoque con conciencia social y único en Chile. Bueno, con respecto a los usuarios, nosotros procuraremos que los usuarios que utilicen nuestra app están identificados de identidad mediante enlaces y alianzas con municipalidades, fundaciones y con la disposición de la información del registro social de hogares, para así asegurar y evitar que el registro caute, y además para asegurar el impacto directo si no se beneficia. Bueno, nosotros realizamos muchas encuestas incluidas de mercados, para establecer que nuestros usuarios objetivos eran las personas que tenían un rango de alta entre 28 y 60 años, que podían o no contar con los ingresos y comentar. También, entre las personas dispuestas, están las que cuentan con los ingresos y comentar. De ellas, un 97,6% estaba dispuesta a recibir o donar dinero para pagarse en este cargo. Bueno, en cuanto a nuestro modelo de negocios, nuestra aplicación se va a sostener el tiempo financiero con un sobrecargo del 10% a las personas que realizan el pago de servicios básicos. Además, debe el apoyo financiero a otras instituciones y convenios con empresas, que también nos cobrarán a incentivar la ayuda mediante retribuciones, como por ejemplo, descuentos en dichos lugares o en tiendas, para así motivar a que las personas nos ayuden con la ayuda. Bueno, como plano futuro, nosotros esperamos que en los próximos 6 meses podamos comenzar con una aplicación pilota, trabajando con la Municipalidad de Alca para ver si esto funciona en el mercado y, desde utilizando los usuarios, buscaremos un feedback de ellos para siempre para nuestras funcionalidades y que en 6 meses podamos lanzar una aplicación que sea validada por los usuarios de Alca. Bueno, todo esto con el objetivo de que BASICAS se transforme en una herramienta, es una herramienta para disminuir la brecha económica de existentes de las personas en Chile y mundo, debido al desempleo, la baja de sueldos en ciertos corajos de empresas y la suspensión de actividades debido a la pandemia. También, esperamos que esta nos sirva para garantizar que hombres, mujeres, niños y niñas, en especiales más vulnerables, tengan acceso a los servicios básicos, a los recursos económicos y acceso a la información, que les permitan mejorar su calidad de vida y vivir una vida digna. Muchas gracias por su atención. Excelente. Y ahora quiero invitar a Nicole y a Charpe a dar sus comentarios, no se cuelga de las que quisiera pasar. Me parece lindísimo el proyecto, es de verdad como muy noble. O sea, los proyectos que hemos visto ahora como son todos, o sea, los más tan, son, o sea, me parece un poco excepcional, y todos tienen un foco súper fuerte en todo lo que tiene que ver con, bueno, con los ODS, como hemos conectado todo esto. Pero este tiene como un foco ya como muy, de, lo que ha sido como muy dramático todo lo que ha pasado, lo que os he comentado, después de la pandemia, o sea, como que se ha llevado a mucha gente, como mucho exervento de la población, que igual que eran más vulnerables, que tienes demasiado extremos. O sea, me ha llamado mucho que este, que este emprendimiento ponga al foco justo en eso. O sea, creo que es, o sea, me gusta mucho, de verdad, o sea, felicidades, me gusta mucho lo que estáis haciendo, y le veo mucho, o sea, mucho potencial a esto, la verdad. Y me gusta mucho también, cuando habéis comentado lo de, que tenéis pensado con la Municipalidad de Talca, creo que habéis dicho, lo de los usuarios, como, hay, igual como consejo, porque lo que he entendido es que la Municipalidad de Talca va, como de alguna manera, difundir esto, y ya os van a obtener los usuarios, y con ello os vais a levantar, eh, algún tipo de, como decir, para luego poder pivotar vuestro, o sea, vuestro prototipo, luego de poder lanzarlo a un mercado. Ahí igual sí que sería bueno, si de alguna manera, que no sé que tanta, no sé como, como, no sé que tanto podéis pedir a la Municipalidad de Talca, que podéis segmentar, incluso usuarios, funciona bien esto, y incluso usuarios funciona bien esta otra cosa, o sea que, intentad que esa masa de usuarios, que os lleno, como toda esa retroalimentación, sepáis vosotros, o sea, vosotras bien, eh, qué tipo de usuarios son, para vosotros sabéis cómo, cómo podéis implementar qué feedback, porque puede ser que, por ejemplo, vosotros hagáis algún tipo de feedback de un usuario, que luego esto, por lo que sea, igual no, igual no, otro público en Talca, entonces, que vosotras sabéis separar, qué feedback, es el que efectivamente tenéis que incorporar, y cuál podéis incorporar en un futuro, cuando tengáis el, o sea, cuando también se enfoqueis en ese, el hecho de mercado, o lo que sea, yo comunico el consejo, pero de verdad, felicidades. Eh, si, bueno, yo, yo quería comentar que, efectivamente, existe un público, o, o una problemática que existe, eh, socialmente, cuando hay una población vulnerable, y hay un grupo de organizaciones, o personas que quieren ayudar, y generalmente esta ayuda está, eh, hecha a través de, las instituciones, empiezan a haber tantos intermediarios, que, que van, para la ayuda, que al final, hay muchos recortes, y esa ayuda, pocas veces llega efectivamente, a la población que lo necesita, o en la forma que esta población lo necesita. Entonces, el que valor veo yo, que tiene la aplicación que ustedes están diseñando, es que, eliminan esos intermediarios, que, generalmente, no tienen una vocación real, de ayudar, sino que buscan obtener beneficios, y, eh, guardando las proporciones, como un poco la aplicación, de, de recate de animales, que es cuando los vemos, y, es como, queremos ayudar, y yo voy, como un hijo, y, y llega a una donación mensual, de, no sé, en Duca, para fundación, esto puede ser algo similar, cuando ustedes van a, o, se espera que ustedes, vayan en directo beneficio, de una comunidad, ¿cierto? Ahora, a mí me genera duda, de repente, se me ocurrió decir, que, ¿cómo van a elegir a estos beneficiarios? Porque, claro, no van a tener el recurso, para poder ayudar a todos, pero, ¿cómo van a elegir a los primeros, que van a ser beneficiarios, de, de esta ayuda social? Ahí van a tener un gran desafío, no sé, los criterios que podrían elegir, quizá, en base a la alianza que hagan, de repente con el municipio, parten, ayudando a los vecinos, más vulnerables, y así van haciendo un match, talca ayuda, talca, o cosas de este tipo, van a tener que ingeniárselas, con ese tipo de campañas, eh, y otra cosa, eh, que esto aplica para ustedes, que hablaron de, de un modelo con el municipio, y que también se lo quiero comentar, a los demás proyectos, que no siempre lo consideran, el sector público, y, y, chile compra, eh, el sector público, es el mayor comprador, eh, de, de tecnología, de innovación, de recursos, etcétera, y los proveedores que existen hoy en día, son súper estándar, por lo tanto, eh, no, yo por ejemplo, a veces necesito contratar ciertos servicios, para resolver un problema, de trabajo en innovación, lo que ofrece hoy día el mercado, no viene a mí, o sea, no, no me sirve, y, y es súper difícil contratar innovación, eh, que existe hoy en día, hay un modelo que se llama Gopte, municipio Gopte, que empresa Gopte, que en el fondo, se hace una alianza, para que, eh, el sector público, levante retos, y se puedan solucionar, a través de startups, de soluciones de innovación. Se los comento, como una estrategia, para que ustedes puedan, eh, estudiar este, este concepto, y para que, se la juegue, hay que su cliente, sea listado. No es realmente difícil, sino que simplemente, hay que conocer la forma de hacerlo, y ahí, bueno, Constancia ya nos conoce hace tiempo, entonces, podemos hacer una charla, o podemos invitar a la chica, a que vayan a, a la municipalidad, a la provincia, a conocer cómo trabajamos, para que empiecen a incorporar, este, este, este modelo, porque, ¿qué pasa?, yo busco muchas veces, eh, soluciones, o nosotros tenemos un programa, para que, soluciones de innovación, se puedan pilotear en la comuna, eh, pero no llegan tantas soluciones, las startups no conocen, o cuando llegan a venderla, en algún sitio, quieren, que uno les contrate, eh, directamente, y el sector público, no funciona así, pero, pero estamos haciendo cosas, para cambiar. Entonces, que, que se atreva, a que el sector público, sea su cliente, es, un muy buen negocio hoy día, sobre todo, que se está insistiendo más, en innovación, y en nuevas soluciones, y sobre todo, con un poco de género, así que, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, una cosa, es que, eh, digamos, hay dos principales beneficiados, eh, en el, en el proceso. Uno es, la persona que no puede pagar sus ventas, pero el que es realmente beneficiado, es la empresa de servicio, que ve bajada su morosidad, a través del esfuerzo del tercero, son ellos los llamados a, o sea, tú, digo, son ellos los llamados, a ponerse con plata, para esta aplicación, digamos, o sea, tú les va a resolver un problema, importante, estamos, yo estoy poniendo el lado frío, y duro de los números, eh, tienen un problema de morosidad, tienen un problema de pago, y eso los obliga, a tener una terrible cobranza, y tener que mandar, no es poder llevar a alguna gente, aportar, no sé qué, eh, eso les cuesta plata. Eh, entonces, también esa conversación es una conversación potente y valiosa, o sea, que ellos presionan los esfuerzos, y van a ser un problema técnico, ¿no? Entonces, eh, eso es importante considerar en la ecuación. Muchísimas gracias, Rodrigo. de la Segunda y la Catedra. En el cuarto lugar. En el cuarto lugar. Es Superpoderosas. En el cuarto lugar. Muchas gracias. El tercer lugar es para Betts Milling. Y quisiera que, por favor, Rodrigo, director de carrera también de Rodríguez. Felicidades. El segundo lugar. Ay, ¡Uy, misitas ganaron el segundo lugar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!